Es mal amante la fama y no va a querer I was still a child, didn't get the chance Tiene nuestro amor, no dejaste tirado en un bar Entonces pésame otra botella I do the same thing I told you that I never would I told you I change Even when I Te va y agua para la seca Fue en un barco a tia, en la licorce Todo mundo menos você Oh, 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 oh You look like it's so funny You look like it's so funny Tiene n'un barco a tia, en la licorce ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!